emprender y de moverse y no dejar el culo quieto en un solo sitio grande, con lo cual ha ido moviéndose de la Seguridad Social a la Unión de Mutuas, al Hospital IMED y puede que no sea, no lo sé, no te deseo nada, puede que no sea tu última estación porque efectivamente, dinámico, indestructiblemente, yo no soportaría esa marcha. Está el presidente de la Asociación Española, con lo cual insisto, alguien que no conozca la trayectoria de Eduardo, estoy seguro que no está hoy participando en esta reunión, con lo cual yo, abierto, no pierdo más tiempo en presentarlo, a pesar de que se lo merece, y por mí, Eduardo Palante, tu turno. Bueno, muchas gracias José Miguel, gracias amigo Toni, que aunque seas sabuntino y yo porteño te quiero mucho, y esto es raro. Quiero felicitarte, Toni, doctor Gru, a ti y a todo tu servicio del Hospital General, porque la verdad es que esta iniciativa ha tenido un éxito increíble, con una afluencia, yo las veces que he podido por trabajo conectarme, han sido muy interesantes las charlas y quiero daros a todos la enhorabuena. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, ¿lo veis? No. Ahora. Todavía no, Eduardo. Vale, ahora, ok. Bueno, mirar cómo he planteado yo, un segundito, ahora. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, yo me planteé a esta reunión que me propuso Toni, que le agradezco mucho, porque me encanta el hombro, como habéis dicho, y quizá uno de los temas que también me apasiona, a mí me apasiona el manguito rotador y la inestabilidad, me encanta. Son dos temas que me apasionan. Entonces, yo cuando me planteé cómo organizar esto, en media hora, un poquito más, bueno, era decir, ¿yo qué es lo que he querido siempre que me han dado una charla de este tipo? Y siempre he querido que me dieran respuestas a mis preguntas. Por eso, si no os importa, lo que he hecho es preparar una charla con preguntas. Son 11 preguntas que voy a intentar daros respuesta en la medida que podamos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de inestabilidad de hombro o de cualquier otra articulación es, ¿qué es exactamente una inestabilidad? Fijaros, estos, voy a quitar un momentito el panel, ahí, perfecto. Fijaros, estos dos vídeos son de la hija de mi mejor amigo, ahí tenía 11 añitos, hoy tiene 21, es una niña preciosa, guapísima, con un desarrollo espectacular, y siempre la de todos los años en la playa, cuando veraneamos juntos, le voy grabando. Bueno, esta clara no tiene una inestabilidad, tiene una nasitud, porque inestabilidad es un exceso de traslación de los extremos de la articulación, como veis en el caso del vídeo, pero tiene que tener dolor o algún otro tipo de síntomas. Sin embargo, por ejemplo, el caso de clara tiene esa traslación excesiva, pero es asintomática totalmente. Entonces, hablamos de la asitud, dos conceptos que son muy diferentes, inestabilidad y la asitud. Para entender bien el hombro, para mí siempre ha sido fundamental conocer esta dualidad. El hombro es una dualidad, es una dualidad, y si veis la foquita y el dibujo de abajo, para que exista esta dualidad, que ahora veremos, es imprescindible que entendamos el cuerpo de la foca como toda la cintura escápulo-torácica, y sobre esa cintura escápulo-torácica es donde asienta esa bolita. Esa bolita no se cae porque el hocico, que sería la glena, está manteniendo el equilibrio continuamente. Si alguna alteración del cuerpo de la foca se modificara, por ejemplo, esta aleta, que podría ser la articulación externo-clavicular, tendría que compensar con movimientos del resto del cuerpo para que la bola no desapareciera. Y ahora veréis por qué os cuento todo esto. El hombro, para mí, es una parte dentro de la cintura escápulo-torácica. No puedo entender el hombro sin formar parte de ese complejo. Por eso, yo creo que no debemos hablar de hombro, sino de cintura escapular o cintura escápulo-húmero-torácica. Y esa cintura es un auténtico equilibrio entre la movilidad que tiene el hombro, que todo el mundo la sabemos, en todos los ejes del plano, anterior, posterior, sagital, en todos los ejes. Y para que esa gran movilidad sea funcional, tiene que ser estable. Y esa estabilidad es fundamental. Movilidad y estabilidad. Es como vemos las piedras de aquí. Si alguna de estas piedras cambiara la forma o el tamaño, se produciría un desequilibrio. Y ese desequilibrio nos llevaría a trastornos, sobre todo en la estabilidad o trastornos en la movilidad. Obviamente, un hombro que no mueve es estable, pero no sirve para nada. Un hombro que no se mueve muchísimo, pero se sale, genera dolor, tampoco sirve para mucho. Por tanto, hoy nos vamos a dedicar a hablar de la estabilidad. La estabilidad se consigue gracias a estos dos elementos, los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos. Y esto es fundamental, yo sé que la mayoría lo sabéis, pero ¿de quién depende la estabilidad del hombro? Es la segunda pregunta que yo me hago. Pues mirad, hay unos estabilizadores intrínsecos o estáticos que son la estructura ósea, la configuración de la estructura ósea, la cavidad glenoidea, la retroversión que tiene, la morfología, los radios de curvatura que tiene la cabeza y su congruencia con la curvatura de la glena. Eso es muy importante. Cuando el radio de curvatura de la cabeza del húmero es igual al radio de curvatura de la glena, se dice que son los hombros más estables. O sea que esos niveles de curvatura son muy importantes. También es fundamental la presión negativa intraarticular. Sin esa presión habría un aumento de inestabilidad. Las fuerzas de compresión del manguito, lo sabéis, es fundamental. Es fundamental la estructura del labrum que aumenta la superficie de contacto entre la cabeza, como veis aquí en el dibujo. Todo este labrum aumentará la superficie de contacto entre la glena y la cabeza del húmero. La cápsula que envuelve a toda la articulación glenohumeral. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque si se rompe la cápsula o es una cápsula débil, podemos perder esa presión negativa fundamental. Y luego, fundamentales, los ligamentos glenomerales, tanto superior, medio como inferior. El superior es este de aquí, que veis, este marcado. Y se tensa sobre todo cuando hacemos movimientos de abducción, abducción con D. Entonces, es un elemento fundamental en la estabilidad anterior e inferior. Por tanto, cuando fracasa ese elemento que no le damos importancia, podemos generar una inestabilidad. D, no, húmeral, anterior e inferior. El ligamento glenomeral medio. Este es muy importante para mí, fundamental. También se desprecia muchas veces, porque siempre hablamos del inferior, pero los otros son fundamentales. Este actúa fundamentalmente en movimientos de abducción media de 45 grados y rotación externa. Cuando el ligamento glenomeral medio fracasa o es insuficiente, es cuando se nos genera una inestabilidad anterior y un mundo que a mí me apasiona, que es el mundo de la microinestabilidad, sobre todo en deportistas y también en trabajadores manuales. Este es el ligamento glenomeral medio. Y luego tendríamos el más conocido de todos, que sería el ligamento glenomeral inferior. Este lo conocéis todos, tiene una banda anterior y una banda inferior. El anterior, la banda anterior del fastículo glenomeral medio se tensa en abducción-rotación externa. Es el típico movimiento de lanzamiento. Este, cuando hacemos el gesto de lanzar o cuando vamos a jugar al tenis y dar un golpe, bueno, su insuficiencia, ¿qué nos genera? Una inestabilidad glenomeral anterior. Y el fascículo posterior se tensa en las posiciones contrarias. ¿En qué posiciones? En flexión y rotación externa, interna, perdón, flexión del hombro y rotación interna. Si este ligamento, esta banda fracasa, es cuando se nos aparecen las inestabilidades glenomerales posteriores. Pero esto, hemos dicho que eran los elementos estáticos, pero los elementos dinámicos son fundamentales. Acordaros del cuerpo de la foca que está manteniendo esa bola arriba. Cuando fallan esos elementos estáticos, es cuando tenemos que potenciar y desarrollar estos estabilizadores extrínsecos o dinámicos. Fundamental el manguito rotador. Esto es fundamental, con sus cuatro tendones que lo conforman. Y el subescapular, junto con el infraespinoso, forman el par de fuerzas que veis en el dibujo y hacen que se estabilice la cabeza. Otros elementos, otros músculos importantes, es el deltoides, pectoral mayor y latísimos dorsi. Pero, como os he dicho, para mí el hombro no existe si no existe la cintura escapular. Y esa escápula, como veis aquí, está mantenida con la pared torácica por un músculo que muchas veces no le prestamos atención y que es fundamental para generar trastornos de movilidad de la escápula. Las famosas disfinesias escapulotorácicas y es el serrato anterior. Este músculo os recomiendo que siempre lo exploraréis cuando hay una inestabilidad, porque, trabajándolo y desarrollándola, podremos evitar disfinesias escapulotorácicas y podremos evitar inestabilidades glenumerales. Otros serían el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides y el pectoral mayor. Ya tenemos dos preguntas, pero la tercera que yo me hago es, siempre me he hecho cómo se clasifica una inestabilidad glenumeral. Mirad, hay un montón de clasificaciones. Yo, en esta charla, he pretendido poner lo que yo considero y lo que yo pienso. Hay un montón de clasificaciones y un montón de clasificaciones que no sirven absolutamente para nada. ¿Qué tengo yo en cuenta en una inestabilidad? Uno, la dirección. Si es anterior, si es posterior o si es multidireccional. Dos, ¿qué severidad tiene esa inestabilidad? Si es una sublusación, o sea, sale parte de la cabeza. Si es una alusación, es toda la cabeza, como veis aquí, el tipo 3. Aquí son los diferentes grados de alusaciones. O, esto hay muchos pacientes que te dicen, tuve una alusación, pero ahora tengo cuadros, no se me sale del todo, pero tengo la sensación que me sale y me vuelve. Una combinación de alusaciones y sublusaciones. Y por último, que no se suele recoger en casi ningún libro, son las microinestabilidades. Este es un tema complejo que yo no lo voy a abordar en este capítulo porque daría mucho de sí. Y otra cosa que me interesa muchísimo cuando clasifico una alusación recibante o una inestabilidad es dónde aparece esa inestabilidad. Si es esa inestabilidad, y para eso era importante que prestaramos atención a los estabilizadores estáticos y dinámicos. Si esa inestabilidad me aparece en los últimos rangos de movimiento, por ejemplo, al hacer abducción, rotación externa exagerada, al hacer un lanzamiento, un jugador de béisbol, o sobre todo nosotros tenemos jugadores de balonmano o jugadores de tenis, pues ahí posiblemente estamos hablando de una insuficiencia de los estabilizadores estáticos. En este caso sería, como hemos visto, del ligamento glenomeral inferior. Pero si esa inestabilidad me aparece cuando hago abducción, ADD, flexión y rotación interna, estaremos hablando de una inestabilidad posterior. Esto más o menos equivaldría a la clasificación clásica, ya que llamábamos TUP, Traumatic Unilateral Banker Surgery. Hay otras inestabilidades que siempre tenemos que valorar, que son inestabilidades en rangos medios. Por ejemplo, inestabilidad al hacer abducción, rotación externa, 45 grados. Esto es el famoso test de Alex Castaña, de Castaña. Bueno, pues normalmente esta inestabilidad, esa aprehensión que aparece al paciente, viene dado porque es una inestabilidad secundaria a un fracaso o una alteración de los estabilizadores dinámicos o de la cápsula articular incompetente. Y aquí añadiría también, o esto aparece en muchos casos, de microinestabilidades. Esto sería el equivalente al clásico AMBRI. Otra cosa que yo me pregunto, ya sé clasificarlas, pero ¿cómo diagnostico una inestabilidad glenomeral? Fijaros en este paciente, la importancia de valorar siempre a nuestro paciente por detrás. Bueno, en la anamnesis tenemos que recoger edad, sexo, fundamental el deporte, la actividad laboral que hace, cuál fue el mecanismo de lesión en el primer episodio, fue traumático, fue atraumático, cómo fue. Es fundamental, no se os olvide nunca, hacer una perfecta valoración de la hiperlaxitud. Si ha tenido tratamientos previos rehabilitadores o quirúrgicos y cómo es la característica del dolor y el número de lusaciones. Con todo esto, con toda esta información, podremos llegar a conclusiones muy importantes. Y en cuanto a la exploración física, bueno, hay muchas maniobras, muchas. En cualquier libro podéis documentaros con muchísimos tipos de exploraciones. Para mí fundamental, la maniobra de aprehensión-recolocación. Esta maniobra yo siempre la hago a 90 grados, es el dibujo que veis aquí. Hacemos abducción-rotación externa. Yo siempre la hago a 45 grados para ver si me fracasan los estabilizadores dinámicos o la hago a 90 grados para ver si me fracasa el fascículo inferior. Otro importantísimo es valorar la movilidad, si es pasiva y activa, y hacer una evaluación de esa movilidad. Siempre debemos evaluar los estabilizadores. Ya os he dicho, tanto ver al paciente, como veíamos en el vídeo anterior, de la escápula, hay que valorar el manguito, hay que valorar el bíceps y el labrum, porque todos estos elementos son estabilizadores. Para mí es fundamental la valoración de la lasitud. Y la lasitud la podemos ver, por ejemplo, en la insuficiencia del ligamento clenomeral inferior con este test, con el test de hiperextensión en rotación interna, fundamental que lo hagamos siempre. Y otra prueba que yo siempre hago es el test de Gagey, que es estabilizando la escápula, ayudamos a levantar, a abducir el brazo, y si supera los 100, 105 grados, decimos que es una persona laxa. En casos de lasitud muy severa, también lo que vemos es el famoso signo de surco, que se ve delimitado todo muy bien. Hay que valorar muy bien el Gertest posterior, que es hacer compresión, como veis en el dibujo, en el esquema, en el último a la derecha, es hacer en abducción, rotación interna, empujar hacia atrás y ver si hay un movimiento a posterior de la cabeza. Todo esto nos va a dar mucha información de si la inestabilidad es anterior, si es posterior, si es multidireccional o si es grave. Con todo esto, ¿qué pruebas complementarias me gustaría, me gusta a mí hacer? Aquí hay discusión, yo ya os he dicho que recojo lo que yo hago y por qué lo hago. El año pasado estuve en Colombia compartiendo mesa con la FOS y con Gilly Wash, y claro, me quedé impresionado porque me sentí muy mal, porque ellos dijeron, ¿qué pruebas complementarias le pediría a usted una inestabilidad grenovar? Y la escuela francesa dijo, radiografía en teroposterior y axial de hombro, punto. Aquí tenéis un axial, para ver la grena, la congruencia de la cabeza. Claro, yo me quedé y dije, ¿yo qué digo? Con estos monstruos, ¿yo qué hago? Pues me callo, ¿no? Claro, ellos lo tienen todo muy definido. El 95% de lo que operan es un latarsier, por tanto, con estas pruebas complementarias le sobran. Esta no es la escuela que yo utilizo, y entonces, ¿yo qué hago? Pedir sistemáticamente una radiología anteroposterior y axial, pero también me gusta estudiar dos componentes. El componente óseo, que la mejor manera es el TAC, se puede hacer una reconstrucción tridimensional para ver los defectos óseos, luego lo veremos, o pedir I, perdón, I, si es posible, pedir una resonancia o artroresonancia. Pongo RM o artro-RM porque depende de los criterios de cada uno de los cirujanos. Yo normalmente suelo pedir resonancia para no poner contraste en la articulación. Y ahora veréis por qué justifico todo esto. Por último, por último no, quinto punta o quinta pregunta que me hago. Muy bien, ya he hecho el diagnóstico, el analnesis, pero ¿qué debemos valorar con las pruebas complementarias? Esto es muy importante. Normalmente nosotros, casi todos, cuando estamos hablando de inestabilidad glenumeral o estamos hablando de lusaciones recibidas antes de hombro, estamos pensando en la lesión de banca. Y es verdad, la lesión de banca es la causa más frecuente de inestabilidad. Pero, ¿el por qué justifico yo pedir una resonancia? Porque sí que me interesa saber que no es la única causa. El hecho es que Hawking, ya fue en el 85-1985, decía el casi 40% de las recurrencias de la inestabilidad de un tratamiento quirúrgico era por un error diagnóstico. Y era porque casi siempre consideramos que la lesión de banca era la causa de la inestabilidad. Tenemos que tener claro que el banca es causa principal, pero hay otras lesiones que lo pueden provocar. Y a mí me interesa mucho destacar esta lesión, la lesión de Hall. Esto es una abulsión de los ligamentos glenumerales, pero no de la glena, sino del húmero, de la cabeza humeral. Esto que supone que si nosotros hacemos una reparación de banca en una lesión de Hall, lo que estamos haciendo es retrayendo mucho más los ligamentos y, por tanto, abocando a un fracaso. ¿Por qué pedimos un TAC? Porque yo necesito cuantificar perfectamente el defecto óseo en la glena y el defecto óseo en la cabeza humeral, la lesión de Gilsack. Y esto es muy importante porque a mí me va a determinar qué tipo de cirugía voy a hacer en un momento dado o en otro. Y también es muy importante, y esto ya nos lo dijo Burhan y nos lo explicó muy bien, es la orientación del defecto en la cabeza humeral. Entonces tenemos que establecer los defectos críticos. Mirad, los defectos críticos han variado mucho a lo largo de las publicaciones, de las escuelas y ya el trabajo más interesante, yo creo, de defectos críticos en la glena fue el de Burhan, que nos hablaba de la pera invertida, donde decía que un defecto crítico era aquel cuando este defecto era mayor de un 20% del ancho de la glena pasando por la mancha desnuda. Así es, ese es el 20%, perdón, él hablaba de un 25%, perdón, un 25%. Este defecto cada vez lo hemos ido disminuyendo, ese defecto crítico, y luego veremos por qué. Bien, nosotros, yo personalmente, considero para mí un defecto crítico un 20% de la glena. Cuando desaparece un 20%, ojo, que tenemos que replantear, según el algoritmo que veremos luego. Y las lesiones de Gil-Sac, el defecto crítico, ¿dónde está? En las publicaciones clásicas se habla de un 25% o un 40%. Yo creo que eso, después se han hecho estudios en laboratorio, y ese defecto se ha bajado a un 17,5% o un 25%. Yo creo que llegar a puntualizar 17,5% es exagerar un poco lo exagerable a nivel práctico. Entonces, para mí, el defecto de la cabeza de húmero, húmeral, depende de toda la ranesis que he hecho, puede ser de un 15% o puede ser de un 25%. Por eso lo he puesto ahí. No lo mismo un paciente administrativo, que su actividad deportiva es ver el fútbol en la televisión, que una persona que hace alpinismo, como el que voy a operar mañana, que se juega la vida subiendo montañas. Entonces, el defecto para un paciente puede ser del 15%, pero para otro paciente puede ser del 25%. Lo que quiero transmitir es que las partes que podemos cuantificar tienen que ir estrechamente relacionadas con los parámetros de la ranesis, por eso es fundamental que recojamos todo esto. No lo mismo un tipo de paciente que otro tipo de paciente. No lo mismo un defecto óseo en un tipo de paciente que no es nada laxo que ese mismo defecto en un paciente que es muy laxo. Por tanto, el 15 al 25% para mí en la cabeza de la glena, perdón, en la cabeza húmeral, es el defecto crítico y lo bajo un 10% cuando se asocia a un defecto de la glena, porque los defectos bipolares tienen más probabilidad de fracaso. Además, suelen aparecer hasta en el 80% de los casos a partir de la segunda alusación. Y muy importante, la dirección del defecto. Y ahora lo veremos en un dibujo. ¿Cómo lo mido yo? Esto normalmente yo se lo pido a los radiólogos. Es muy sencillo cuando aplicamos la teoría del círculo. Esto no es una medición exacta, es una medición orientativa. Hay mediciones más exactas. Hay mil trabajos en las revistas de radiología para hacer mediciones más exactas. Pero también son mucho más farragosas y mucho más difíciles. Como os digo, la medición, esto son pruebas complementarias orientativas junto con otra serie de datos que recogemos de la exploración y de la adnesis. La teoría del círculo es muy sencilla. Es coger los dos hombros, derecho e izquierdo, por el centro de la mancha desnuda, que más o menos viene a ser el centro del círculo de la glena, de la parte más ancha de la glena, y hacemos un círculo. Bueno, este sería el normal y en el izquierdo hacemos la misma medición. Aquí es cuando podríais decir, hombre, pero es que no lo cogemos exactamente en el mismo punto. Por eso insisto, son valoraciones orientativas. Y el cálculo del porcentaje es muy fácil. Lo que hacemos es, el porcentaje del defecto es este defecto de aquí, que es el defecto óseo dividido por el ancho de la glena pasando por la mancha desnuda, multiplicado por 100, nos dará ese porcentaje para saber si es un defecto crítico o no. ¿Y el defecto óseo en la cabeza del húmero? Hombre, si tenemos la capacidad de hacer una radiografía axial muy buena, bien. Y si no, también podemos hacer un TAC axial. Entonces, lo que hacemos es una fórmula muy sencilla, igual. Y, que lo llamamos Y, es todo el reborde del cartílago de la cabeza del húmero. ¿Y cómo calculamos X? Es el defecto donde aparece el Gilsack, pues ahí eso es X. Si hacemos esta fórmula tan sencilla de el defecto dividido por toda la superficie articular multiplicado por 100, también nos va a dar ese porcentaje de defecto de cabeza. Sea un 20, sea un 15, sea un 30. ¿Esto es exacto? No es exacto, pero es orientativo, insisto. ¿Y cómo valoro yo la orientación? Esto es muy difícil. Burhan solo se puede, yo solo puedo valorar una vez que estoy dentro haciendo una artroscopia, siempre hay que hacer una exploración muy meticulosa antes de empezar a hacer la cirugía y explorar perfectamente la movilidad del hombro. Para eso lo que hacemos es, este es el defecto, aquí, en esta posición, fijaros que cuando yo hago abducción-rotación externa, ese defecto se me queda paralelo completamente al borde anterior de la glena. Sin embargo, un defecto puede ser mayor y con esta orientación, y cuando hago ese mismo movimiento de abducción-rotación externa, el defecto ya no es paralelo, por tanto, va a deslizar sobre el borde anterior de la glena y no se me va a enganchar. Esto es donde Burhan describió hace ya muchos años el concepto de lesión enganchante y de lesión no enganchante. Y esto es fundamental a la hora de establecer la estrategia quirúrgica. Para complicar todo esto más, Yamamoto, en el 2007, habla de la senda, creo que la traducción es la senda glenoidea, y es el glenoid track. Esto es complicado, simplemente voy a dar una pincelada, porque yo lo he intentado poner en práctica, pero es muy difícil. Hace poco tuvimos una reunión de expertos y al final concluimos que el glenoid track, lo tenemos que decir siempre que hablamos de inestabilidad, porque si no parecemos que somos paletos, pero que realmente en la práctica no es tan fácil de llevar a cabo. Bueno, el glenoid track es cuando nosotros hacemos un movimiento de abducción, rotación externa, y vamos de 0, 30 a 90 grados, y quiero dar las gracias a mi compañero Cristian, que está en Chile y sé que nos está oyendo, porque me lo ha dicho por WhatsApp, y me ayudó en este montaje de estas diapositivas hace ya creo 4 o 5 años. Te saludo Cristian desde España. Bueno, cuando hacemos abducción, rotación externa, y pasamos de 0 a 90 grados, la cabeza del húmero desliza sobre la glena, pero no contacta toda la cabeza, sino que el glenoid track es el área de contacto de esta cabeza cuando hacemos abducción, rotación externa, y esa área de contacto se ha calculado en laboratorio, se hizo un cálculo, y correspondía al 84% de esa área. Y eso es lo que llamamos glenoid track, es el área de contacto. Aquí lo veis, este dibujo es de Guillacomo, es un italiano que para mí tiene las cosas súper clarísimas, tuve la oportunidad de conocerlo y estar con él, y la verdad que esto me lo explicaba y dije, lo tiene muy claro. Aquí lo veis el ejemplo. Esta sería la glena, el 100%, y por tanto, en una inestabilidad sin ningún defecto, la cabeza que contactaría con esa glena sería solamente del 84%. Esta zona no contactaría. Pues mirad, si la lesión de Gilchak está aquí, en ese 84%, cuando nosotros hacemos abducción, rotación externa, no se va a salir del recorrido de la senda glenoidea, y ese es el concepto del glenoide track. ¿Qué nos permite el glenoide track? Si lo sabemos calcular con estas fórmulas, que no voy a entrar aquí ahora, si lo pudiéramos calcular bien, el glenoide track se calcula con el 84%, lo pasamos a decimales y sería 0,84, por la diferencia del defecto de óseo que hay aquí. Esto sería el 100%, si hay un defecto óseo, el 100% es mucho menor, y esto D sería el defecto, el porcentaje del defecto. La manera de calcularlo sería con esta fórmula. Esto los radiólogos tienen formas para, software para calcularlo. Entonces, si os dais cuenta, fijaros en los dibujos, estos dibujos son de Di Giacomo, si os dais cuenta, si no hay defecto, la lesión de Gilchak está dentro del recorrido. Si está dentro del recorrido de la senda, no se va a salir, pero cuando hay un defecto de la glena y hay un defecto de Gilchak, o sea, un defecto bipolar, cuando nosotros hagamos abducción, rotación externa, como este glenoide track, va a disminuir de tamaño, porque es el 84% de esto, es mucho menor, va a haber mucho menos contacto, entonces sí que se va a producir un enganche y esto nos condicionará el tipo de tratamiento. No entro en estas fórmulas, esto yo lo he hablado con los radiólogos. ¿Por qué no lo estamos utilizando de forma sistemática? Porque mirad, yo hice una prueba con un hombre, se lo di a unos radiólogos de un hospital para que me calcularan el glenoide track, se lo di a otros de otro hospital y se lo di a otros de otro hospital. No fue la medición exacta y no es una medición exacta. Tiene un gran valor si se pudiera utilizar de forma reglada porque nos sirve para tomar la decisión, como luego veremos, pre-quirúrgicamente. O sea que si una lesión es on track, esta on track es que la lesión del Gilchak está dentro del recorrido y por tanto no se engancharía. Cuando la lesión es off track es que la lesión está fuera del recorrido, se engancharía y por tanto sería una lesión muy luxante y esto marcaría el tipo de manejo de las inestabilidades. Mirad este vídeo orientativo y lo veréis qué bonito que es. Aquí estamos haciendo un esquema de una adducción-rotación externa sin defecto óseo. Perdón, el defecto óseo está en la cabeza del húmero. Fijaros que no se engancha, está dentro del recorrido y no se engancha. Pero ese mismo defecto de Gilchak asociado con un defecto de la glena, ¿qué ocurre? Que entonces sí que se produce ese enganche. Esto sería una lesión off track, sin embargo al principio sin que se salga sería una lesión on track. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues para lo que yo quiero llegar, dices muy bien, todo este rollo que me has contado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mirad, este es mi esquema del manejo de las lesiones de la inestabilidad glenumeral. Fundamental para mí, defecto crítico en la glena. Ya os dije que Burhan hablaba de un 25%. Yo con los años y con la experiencia y con el tiempo, este defecto lo he bajado ya a un 20%. Este es mi defecto crítico. A partir de ahí, ¿qué valoro? La lesión de Gilchak. Si es la mayoría de lesiones, sabéis vosotros, que de defectos óseos son bipolares. Por tanto, con ese defecto crítico de un 25%, que es fácil de calcular con la teoría del círculo, si tenemos una lesión de Gilchak on track, que está, como hemos visto en el recorrido, o que el tamaño de la lesión es menor de un 15% o un 20%, y me dices, ¿por qué cambias esto? Por el tipo de paciente. Hay pacientes que el defecto crítico será un 15%, pero para otros pacientes menos exigentes será un 20%. O la lesión es no enganchante, con un simple reparación de báncaratroscópico será suficiente. Cuando tenemos este mismo defecto, pero lo asociamos con una lesión de Gilchak, cuyo recorrido, como hemos visto en el esquema, ya está fuera de la senda glenoidea, o ese defecto es mayor de un 15% o un 20%, que lo que se traduciría cuando hiciéramos la artroscopia en una lesión enganchante, entonces ya me planteo hacer un báncarat siempre asociado con un reprisas. Y esto sería el manejo, procedimiento sobre partes blandas. Pero cuando el defecto crítico glenoideo es mayor del 20%, yo de entrada ya me voy a técnicas de tope óseo, técnicas óseas. Si ese porcentaje se asocia a una lesión de Gilchak pequeña o on track, con un latarjet solo puede ser más que suficiente. Esto puede ser artroscopico, abierto cada uno, que lo haga como mejor se sienta, como más a gusto se sienta y como mejores resultados tenga. Cuando es mayor de un 20%, pero tenemos una lesión grande de Gilchak, normalmente un off track, y aquí yo normalmente también, más de un 15%, normalmente es un 25%, a ese latarjet a veces hay que añadirle algún procedimiento sobre la cabeza humeral, como veremos a continuación. Por tanto, que nos quede claro, defecto glenoideo nos marca y nos define si hacemos procedimientos sobre partes blandas o hacemos procedimientos sobre tope óseo. La lesión de Bancard, aquí tenéis dos ejemplos. Esto es una lesión, como veis, muy aguda. Yo lo hago por artroscopia. Bueno, hoy la mayoría de todos lo hacemos por artroscopia. Dejaros el aspecto de la lesión. Este es un deportista de alto rendimiento. Quiero recordar que era, no sé si era el primero o el segundo episodio. Creo que era el primer episodio. Este sí, era un primer episodio con una alusación, un deportista que se juega a la vida. Ese es un corredor de MotoGP. Obviamente aquí yo no me lo cuestiono. Un paciente con un primer episodio y luego si queréis me preguntáis. Esto no lo vamos a hablar en esta charla, pero si os interesa lo hablamos. En un primer episodio lo que hice fue una reparación de entrada y me quedé muy a gusto cuando le hice la reparación porque tenía una lesión cápsula labral impresionante. Que esto cicatrice en tiempo y forma en un paciente de alta demanda y exigencia es muy complicado. Este caso, sin embargo, el caso de la derecha, es una lesión ya crónica con varios episodios de lusaciones, con una pérdida ósea mínima. Estaba dentro, la glena tenía menos de un 20% y bueno, el procedimiento es ruentar bien la zona, refrescarlo, poner anclajes, lo veis ahí como se libera bien. En el otro caso, en el caso agudo, la verdad es que es muy sencillo. Simplemente es cruentar un poquito, poner los anclajes y reparar. Es una lesión aguda. Sin embargo, en este hay que cruentar bien, hay que buscar los puntos. Yo trabajo siempre la óptica desde el portal antero superolateral para ver la glena desde arriba. Y así veo la parte posterior, la parte anterior y veo también cómo voy recentrando la cabeza porque en lesiones muy crónicas, aparte de la reparación de banca, a veces lo que hago es poner un punto en la parte posterior porque cuando la cabeza, yo siempre digo, cuando la cabeza se luxa hacia anterior, las estructuras posteriores también sufren y sufren distendiéndose. Esa distensión en lusaciones, en casos muy crónicos o con muchos episodios, creo que se beneficia de un buen recentrado de la cabeza y retensar el complejo casulo-ligamentoso posterior. Bueno, esto está la sistemática, es muy sencillo, siempre intentar que los nudos y los hilos queden en la parte posterior para que no irriten ni molesten al cartílago artículo. Reprinsas, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, esta es la técnica que hacemos habitualmente, ya os he dicho, cuando el defecto crítico es mayor de un 20%, acordaros de medirlo, se puede medir con una radiografía perfectamente en una proyección axial y donde mejor se ve el engancho o no es cuando hacemos abducción-rotación externa, como veis en este caso, durante la artroscopia. La técnica de Reprinsas es una técnica sencilla, nos ha abierto, desde que la describió Wolf, fue fenomenal porque esto ha evitado que cuando la indicamos bien evitar muchas residuas y muchos fracasos. Como veis aquí en el esquema de la izquierda, realmente es una tenodesis, una cápsulotenodesis. Lo que hacemos es, en el defecto de la cabeza humeral, incluir, rellenarlo con cápsula y con tendón del infraespinoso. Cada uno tiene su procedimiento, normalmente se suele poner según el tamaño, yo puedo poner un anclaje, si pongo un anclaje lo pongo centrado y si pongo dos anclajes, uno lo pongo posterior y otro superior según la posición del paciente y rellenarlo bien. No es difícil, mi recomendación y mi truco, como estáis viendo en el vídeo, es siempre que voy a hacer una reparación, preparo muy bien la lesión de gilsac, pongo los anclajes y no doy los nudos hasta que, lo preparo todo, doy los puntos pero no anudo hasta después de hacer la reparación anterior. Alguna vez he intentado reparar la parte anterior, la reparación de bancar y después hacer el reprisas, eso te dificulta mucho técnicamente, por eso recomiendo que primer paso, anclajes, preparar y reparar la lesión de gilsac sin anudar, pasar a la parte anterior, reparar la lesión de bancar y cuando ya tenemos la reparación de bancar hecha, nos vamos a la parte posterior y simplemente lo que tenemos es que anudar. ¿Y qué procedimientos? Estos serían los procedimientos de partes blandas que yo utilizo de forma habitual, la mayoría, hay muchos más pero yo creo que la mayoría que utilizo. ¿Procedimientos de tope óseo? Bueno, fijaros la técnica de Idin y Binet que se describió por Idin en 1918 y Binet en 1932. Esto es un tope óseo, es un autoinjerto de crestiliaca que ahora se ha puesto muy de boda con el Bonbrock que se puede hacer por artroscopia o abierto. Otra técnica es el alojerto osteocondral, preferentemente cuando utilicéis a lo injerto osteocondral os recomiendo que sea de tibia distal porque por la configuración de la tibia acomoda muy bien al arco de la glena. Otro procedimiento de tope óseo es la transferencia de coracoides. Para mí este procedimiento es el gol estándar. ¿Por qué es el gol estándar? Mirad, lo describió Bristol and Elfep en 1958. Ellos lo que hacían inicialmente era transferir un fragmentito de la coracoides muy pequeñito que inicialmente las primeras técnicas cuando las hicieron incluso no ponía ningún tornillo sino que el tendón conjunto con esta puntita de la coracoides lo que hacían era suturarlo a la cápsula de la glena e incluso a su escápula. Después, más a los pocos años o al año lo que hicieron fue coger un trocito más grande y fijarlo con un tornillito. Esta es la técnica de Bristol, más tarde la talleta en el 54, lo que hace es coger una pastilla mucho más grande y estabilizarla con dos tornillos. Y Burhan hace el siguiente paso. Lo que hace es coger la coracoides hacer una target pero la zona que va a poner que va a fijar con la glena es la parte inferior de la coracoides cuando la target lo que hace es fijar esta zona esta zona es la que pondría en confluencia con la glena. Burhan ¿qué hace? Dice no, yo quiero por la configuración fijaros la curvatura que tiene quiero poner esta zona que sea a continuación de la cara articular de la glena. ¿Qué ventajas tiene? Pues que la congruencia el arco y la curvatura es mucho más congruente por esto a la técnica de Burhan se le llama arco congruente de Burhan. Inconveniente es que la parte superior de la coracoides cuando vamos a meter los tornillos es más finita y podemos tener problemas ojo en este paso de que se puedan romper la coracoides. Tenéis que tener mucho cuidado si hacéis la técnica de Burhan con este paso y también es fundamental que este aumento de la superficie sea muy congruente muy congruente una de las cosas que se le critica a la tarjet es que es muy iatrogénico a nivel de desgaste y artrosis y eso ¿por qué es? Porque a veces este hueso se nos queda un poquito la coracoides se nos queda un poquito separado de la glena por unos milímetros y eso puede favorecer la artrosis iatrogénica. Por tanto el latarjet tiene un triple efecto uno aumento de la superficie ósea otro que a mí me encanta es el efecto hamaca del tendón conjunto cuando hacemos movimientos extremos como abducción rotación externa y otro muy importante es que nos podemos con yo a veces lo que hago es que esto también lo aprendí de Burhan es con anclajes hacer un retensado capsular o sea refuerzo la capsula anterior inferior a veces no se puede hacer porque no lo hay la técnica del tope óseo el von Brock está muy de moda bueno es poner un tope normalmente se utiliza cristeliaca y lo que se está haciendo ahora habitualmente es emplear en vez de tornillos porque generaban muchos teólices botones metálicos para estabilizarlo esto también con mi amigo Cristian de Chile pues estuvimos haciendo un trabajo hace muchos años y fuimos a la Universidad de Barcelona y estuvimos haciendo técnicas con cuando se hacían muy pocas estuvimos haciendo técnicas de estas en cadáver bueno el ventaja que parece ser con las fijaciones con botones metálicos es que es menos osteolítica ¿qué le veo yo al relleno al von Brock? esto pues que no tiene el triple efecto que tiene la tarjet por tanto para mí cuando las indicaciones yo tengo muchos amigos y grandes cirujanos que lo hacen mucho yo siempre digo pero claro aquí lo que estamos haciendo es aumentar la superficie pero se nos nos fallan dos efectos que tiene la tarjet el efecto hamaca y el retensado casual bueno esto es lo que hacemos en las inestabilidades anteriores ¿qué hacemos en la inestabilidad posterior? primero siempre intentar tratamiento conservador sobre todo en los acciones posteriores cuando hay defectos mínimos de la glena y hay un labrón conservador ¿cuándo hacemos tratamiento quirúrgico? cuando hemos hecho un buen tratamiento rehabilitador y conservador y ha fracasado o cuando existe un gran defecto óseo que puede haberlo aunque es mucho menos frecuente las inestabilidades posteriores son mucho menos frecuentes o cuando existe una clara displasia glenoidea ¿qué técnicas hacemos? lo que más he hecho yo en una inestabilidad posterior y con diferencia son yo y la mayoría de cirujanos son reparaciones casurolabrales posteriores que es lo mismo que hacemos en la reparación de bancar aquí sería una reparación de bancar en un bancar inverso en la parte posterior sería el mismo procedimiento topes óseos cuando hay un déficit de déficit óseo un defecto óseo importante no hay consenso en las indicaciones generalmente lo que más se acuerda es que en pérdidas óseas postraumáticas en hipoplasias de no ideas en procesos de hiperlaxitud muy importantes con un gran defecto de partes blandas en instabilidades voluntarias lo dicen algunos autores pero yo lo mejor en una instabilidad voluntaria es otro cabo y sí que en ocasiones cuando hay una inestabilidad posterior por una gran retroversión lo que hay que hacer es el dibujo de como veis aquí osteotomías para corregir esa retroversión esto es un ejemplo de una paciente mía fijaros aquí en la clínica cómo reproducía la luxación la subluxación posterior y esto es la exploración que siempre en quirófano cualquier inestabilidad hay que explorarla en quirófano sea anterior sea posterior sea multidireccional pero era increíble cómo ella misma se reproducía la subluxación y después ahí estaba haciendo flexión rotación interna y un poquito de aducción y como luego ella se lo reducía la técnica quirúrgica es lo que os explico en este caso voy a parar un poquito el vídeo lo que hacemos es utilizar cuatro portales dos portales anteriores y dos portales posteriores cruentar en este caso tenía es la misma paciente tenía una lesión de quín y tú dices bueno la lesión es muy pequeña en este caso este paciente tenía un componente de hiperlaxitud asociada ¿qué es lo que hago? pues esa lesión de quín que se clasifican en cuatro estadios la realmente lesión de quín es el tipo 3 lo que hacemos es liberarla bien cruentarla bien refrescarla bien y una vez que lo hemos hecho poner el primer anclaje está la parte posterior la parte anterior fijaros que cuando una persona es laxa el espacio que hay entre la cabeza y la glena es muy es cómodo para trabajar ponemos el primer anclaje desde uno de los portales posteriores y desde el otro portal posterior lo que hago es recoger un hilo y simplemente damos puntos de la misma manera que lo hacíamos con la inestabilidad anterior fijaros como la óptica la tengo desde la parte del portal antero superior cerca del super espinoso y me permite ver tanto con un pequeño movimiento ver tanto la parte posterior como la parte anterior este es un poco el esquema lo veis lo he pasado por un portal accesorio para poner el anclaje y por otro portal lo recojo el hilo y hago lo mismo aquí que hago intento dar un punto capsular porque os he dicho que tenía un componente de la sitú entonces tengo que dar un punto en la cápsula y luego ese punto habitualmente lo puedes hacer de una pasada o muchas veces lo que hago cuando hay mucha inestabilidad es dar dos puntos primero plico la cápsula saco el pasa hilos y luego lo vuelvo a pasar por el labro ¿de acuerdo? bueno pues ahí damos el punto lo recogemos pasamos el hilo por el sitio donde teníamos el otro cabo lo recuperamos el cabo lo llevamos al otro extremo y lo que hacemos ya después es anudar fijaros ahí como hay que coger en este caso era importante para mí coger mucho mucha cantidad de cápsula ¿lo veis? mucha cantidad de cápsula y aplicar bien el labro bueno ahí damos ahí estamos anudando y fijaros como hacemos un efecto bumper como hacemos lo mismo que en un báncar anterior en este caso una vez que ya hemos dado el punto hacemos el mismo procedimiento con otro anclaje con otro anclaje damos el punto cogemos cápsula cogemos labrum muy importante por eso lo había refrescado para que cicatrice bien y lo había liberado un poquito y una vez que hemos pasado el hilo lo que hacemos es volver a anudar y efecto bumper así tantos anclajes como sea necesario en este caso creo recordar que pusimos tres anclajes en la parte posterior bueno pues hacemos el mismo procedimiento con dos portales uno dos portales posteriores y la visión desde arriba y este sería el resultado ¿veis? el efecto bumper la reparación la parte anterior queda bien la cabeza está centrada no le hice ningún gesto en la parte en la parte anterior y bueno esta paciente pues se solucionó sin problema y en la inestabilidad multidisciplinar manejo no quirúrgico de entrada cuando el manejo no quirúrgico es con un buen protocolo de rehabilitación de fisioterapia para trabajar mucho los estabilizadores dinámicos que vimos en la segunda pregunta ¿cuándo trataremos quirúrgicamente? cuando nos fracase el tratamiento conservador o aquellas que generen una gran limitación funcional hay más lesiones del colágeno como el síndrome de los danos donde los resultados son bastante inciertos y en la literatura existe bastante contradicción ¿qué hacemos aquí? pues es una aplicatura capsular la podemos hacer artroscópica como veis arriba o aún hay muchos autores que consideran que en las inestabilidades multidireccionales es mucho más eficaz la aplicatura abierta y hacer ese pliegue de la capsula anterior por delante y por detrás como veis en el esquema este es un ejemplo ya estoy acabando este es un ejemplo muy bonito de que todo no es así este es un ejemplo de una inestabilidad por insuficiencia de ligamento benúmeral inferior con un test de hiperextensión de rotación externa muy positivo y lo veis en la exploración como la cabeza se luxa hacia anterior y hacia inferior bueno en este caso lo que hay que hacer también es un retensado y recentrado y tenemos que subir la cabeza desde la parte inferior hacia arriba retensarlo para que esa cabeza no se subluxe fijaros como prácticamente el 100% de la cabeza se sale de la glena y esto es otro caso de microinestabilidad pero ya os comentaba que es un tema muy complejo se da mucho en deportistas y que si queréis algún día podemos hablar me encanta es un tema muy apasionante y donde hay mucha discusión cuando decimos que hemos fracasado en una reparación primaria mirar para mí fracasamos cuando como datos objetivos existe una reluzación una soluzación o existe un signo de presión positiva ahí nuestro tratamiento ha fracasado y como datos subjetivos también es un fracaso de la estabilidad glenumeral cuando existe un dolor postraumático una insatisfacción con el resultado tú puedes quedarte muy contento pero el paciente dice yo no puedo jugar más al par del doctor pues entonces creo que no hemos conseguido y por qué me pregunto otra pregunta es ¿cuáles son los tres principales factores? una mala técnica quirúrgica tenemos que ser humildes y reconocerlo muchos fracasos de estos son por una mala técnica por una mala valoración o mal diagnóstico hay que tener en cuenta que no solo es el bancar la causa hay que valorar muy bien los defectos óseos y hay que valorar muy bien la hiperlaxitud la escala de Wallow nosotros no la empleamos porque sabéis que es una valoración que para desde nuestro punto de vista tiene un sesgo para tope óseo muy importante es orientativa pero no la tengo muy en cuenta hacemos y estoy acabando muchos la target en nuestro país en España la indicamos pocas veces la pregunta la indicamos pocas veces sí la indicamos muy pocas veces y la indicamos cuando existen defectos óseos importantes o recibidas de cirugía primaria de partes blandas yo cada vez lo estoy indicando más y es verdad que hace unos años la indicación era mucho menor y cada vez estoy aumentando mi número de indicaciones y cuando todas las cirugías fallan todo fracasa es verdad que pasa esto nosotros por ejemplo el martes creo que vamos a operar no este viernes vamos a operar una paciente que se le ha hecho dos cirugías artroscópicas dos cirugías abiertas y todo fracasa y dices cuando todo fracasa y le has hecho un latariel has hecho esto lo has hecho aquello y un paciente presenta una alimentación y una impotencia funcional bueno pues a veces aunque parezca una exageración y una bestialidad una artrodesis es menos limitante que una inestabilidad tan severa y también posiblemente en estos casos la aplastia de Miquel Sánchez que no tengo ninguna experiencia pues también nos podría ayudar a solucionar los problemas espero haber dado respuesta a todas las preguntas que os quería comentar y bueno muchas gracias por oírme y espero que os haya servido de algo toda esta charla muchas gracias hay un par de preguntas una primera que las básicamente resuelto pero la traspaso y como hay pocas José Enrique que es el que la formula y el caso que entre en directo contigo pregunta ¿cuál es el papel que le das a la tarjeta artoscópico? bueno yo sabes que me gusta mucho la artroscopia y como os he dicho el la tarjeta lo he indicado muy poco en otra época desde hace unos años lo voy indicando mucho más mirar yo creo que para hacer la tarjeta artoscópico está muy bien si lo haces bien y para hacer bien una técnica muy difícil tienes que tener una curva de aprendizaje muy importante bueno yo no lo hago artroscopica porque no hago tanto la tarjeta al mes como para justificar esa curva y que me salga mejor que por cirugía abierta si yo hiciera todas las semanas cuatro la tarjet te aseguro que lo haría por artroscopia pero es que en mi entorno y en mis indicaciones no está como una técnica habitual entonces el papel muy importante en manos que lo hagan muy bien ojo que la tarjeta artroscópico no bien hecho puede tener lesiones muy graves yo conozco a un gran cirujano italiano que estuve con él y me decía he tenido una lesión de pleso haciendo una tarjeta artroscópico y era una persona que es un genio haciendo artroscopia de hombro quiero decir que hay que tener mucho cuidado pero si lo dominas perfecto otra pregunta está chilena de Cristian González se pregunta cuál es tu actitud en una primera luxación traumática anterior bueno Cristian un saludo fuertes abrazos Cristian es un fellow que tuve yo aquí de Chile y hace poco estuve con él y nos tuvimos que volver corriendo cuando lo de la pandemia me encanta esa pregunta Cristian y quizá como me conoces me la has hecho y no he querido introducirlo porque esperaba que alguien me lo preguntase mirar en la primera luxación de hombro yo sabéis he insistido mucho en los criterios de estudio de la anamnesis no lo mismo un tipo de paciente que otro entonces en general población general primera luxación de hombro tratamiento conservador ¿por qué? pues mirar porque aproximadamente quiero recordar que es un 7% de la población en general un 10% según un trabajo dicen que no van a volver a tener otro episodio pongamos que sea un 20% si nosotros hiciéramos a todas las primeras luxaciones una reparación estaríamos hablando que estamos haciendo de un 60 a 80% de reparaciones innecesarias por tanto como primera luxación población general tratamiento conservador ¿cuándo indicaría tratamiento quirúrgico como el caso del vídeo que os he puesto que era muy agudo en deportistas de alto riesgo un corredor de moto GP si está a mitad de temporada no lo podré operar pero si está al final de temporada un deportista de contacto un jugador de rugby un alpinista como el que voy a operar mañana que le dije en el primer episodio quiero operarte siendo su primer episodio traumático y me dijo doctor no voy a operar ahora ha tenido el segundo episodio porque le dije si se te lusa colgado es un problema ha tenido un segundo episodio vino y me dijo tenías razón entonces en esos casos muy bien seleccionados muy bien seleccionados sí que les propondría al paciente y será el paciente el que decida operarlos en un primer episodio pero en general después del segundo episodio en la misma línea esta de Vicente Climent una prealuxación pero con un boni vancarte un paciente 37 que hace deporte recreacional recreacional quiero decir no profesional indicaría la cirugía de entrada hola Vicente Vicente Climent un saludo mira el otro día precisamente estuvimos discutiendo un caso de estos si este paciente es población de riesgo de esta que te he comentado aunque no haya una separación del defecto del body bank lo operaría en un paciente de este tipo en el resto población general si el fragmento está reducido en su sitio y con el TAC veo que no hay más de 2 o 3 milímetros de decalaje con el resto de la glena tratamiento ortopédico si hay un defecto un desplazamiento yo lo operaría porque es que fijaros yo lo que quiero transmitiros es una cosa la cirugía artroscópica del bank en agudo sea un body bank sea un bank es muy sencilla es que es muy sencilla cuando tienes el hábito claro todos tenemos que tener nuestra curva pero es mucho más sencilla pero cuando te coges una inestabilidad que ha tenido 20 episodios o que ha tenido 15 episodios te encuentras que las partes blandas están deterioradas están fatal entonces en ese caso Vicente si esas circunstancias se dan sin desplazamiento en deportistas de alto rendimiento lo opero de entrada en población general si no hay desplazamiento del fragmento óseo tratamiento ortopédico si hay un desplazamiento considerado considerable también lo operaría para reducir el fragmento y fijarlo Alejandro Blasco ¿cuál es el peso específico que le das a un deporte de contacto? ¿qué diferencia plantearías entre hacer una tarjeta un bankart con un hillsax inferior a 20% sin bonny bankart pero entre alguien que hace pongamos una y alguien que es un ciclista? perdón es que no te he ido al final de la pregunta con un ciclista ¿qué diferencia le das o qué importancia le das al tipo de deporte que hace tu paciente haciendo parte de contacto severo extremo como la lucha grecorromana o como la escala del Himalaya o es un ciclista para decidir entre hacer una tarjet un bankart en una lesión inferior al 20% y sin bonny bankart vale vamos a ver la ventaja que tiene la tarjet es que tiene un triple efecto y esto para mí insisto por eso yo soy poco de tope óseo entonces ¿qué pasa? en un deportista que tenga que hacer unas aducciones rotaciones externas o que sufra mucho impacto en la tarjet lo que me va a permitir es dar ese triple efecto efecto aumentar la glena efecto estabilizador con el tendón conjunto y reconstrucción casual pero si ¿qué ocurre? si es una lesión traumática aguda en un primero o segundo episodio y el efecto óseo es muy poco yo estoy convencido que aunque sea un deporte de contacto se puede hacer una reparación de banca entonces en esa situación es donde yo siempre tengo la gran duda tengo la gran duda ¿me entiendes? entonces ¿qué ocurre? yo creo que la técnica de la tarjet es muy estabilizadora y por ejemplo en este que es alpinista que no tiene defecto óseo que es mínimo le voy a hacer el que voy a operar mañana le voy a hacer una reparación de banca no le voy a hacer una tarjet entonces en esos casos yo creo que está a caballo y depende un poco de la experiencia del cirujano de la experiencia en el manejo de la reparación artroscópica y de la experiencia en la tarjet yo en esos casos con defecto mínimo pocas lusaciones en un deporte de contacto jugador de rugby o jugador o un tenista en esa situación seguramente me inclinaría por una reparación de banca si ese paciente mismo tiene un defecto importante de un 20% o un poco más de 20% ni me lo planteo reparación de la tarjet pero si tiene un defecto menor de eso de un 20% de un 15% con una buena ha sido una causa traumática y tiene una buena estructura ligamentosa seguramente en un segundo episodio o primero le haría una reparación de banca por eso esos pacientes hay que operarlos de entrada hacer una reparación de banca de entrada no más Luis Pareja pregunta un poco está como medio de respuesta pero que harías un primer episodio en adolescentes ¿puedes decir alguna diferencia respecto de adultos de mayor edad? hombre Luis responde te saludo Luis de Valladolid que grande es tu tío majísimo oye Luis yo en un adolescente primer episodio depende que tipo de deporte haga pero está en periodo de desarrollo tiene que desarrollarse más músculos que el éticamente y aunque sea un deporte de contacto intentaría trabajar mucho con el con el fisioterapeuta con el redactador funcional yo trabajo mucho con redactadores funcionales y trabajar mucho todos los estabilizadores y esperar un poquito esperar a ver cómo se desarrolla que acabe el desarrollo una más José Vicente Díaz pregunta ¿qué opinas de la variante de Laderman y de Colán de gastar la PLB en vez del tendón conjunto? bueno esto es un José Vicente que es mi mano derecha operando gracias José Vicente te lo comenté ese artículo eso es una cosa muy interesante nosotros el otro día estábamos cuando digo el otro día es hace poco tiempo operando y me quedaba era un caso complicado un caso complicado que con Carlos se alarga mucho hoy he visto a la paciente y nos quedaba el remanente hicimos un tuvo una fractura de la coracoides y se la pusimos en una persona mayor en fin un caso caso rarísimo no entra dentro del estándar y entonces yo le decía a José Vicente se nos quedaba la PLB que quería hacer una tenotomía y le digo a José oye y si esta PLB cuando la desinserto en vez de dejar una tenotomía no la llevamos a la parte anterior de la glena y nos sirve de tope de tope como si fuera el tendón conjunto parecido al tendón conjunto al hacer abducción rotación externa y esto es lo que hicimos lo hicimos un poco empíricamente con esta situación a raíz de esto le dije oye esto la verdad es que nos gustó como quedó no te puedo decir otra cosa y viendo la bibliografía encontramos este artículo que cuenta José Vicente y la verdad es que tiene mucho sentido porque viene a reproducir con la porción larga del bíceps viene a reproducir un poco la técnica de Miquel Sánchez de las plastias ¿comprendes? entonces sería hacer como una reconstrucción en vez de artificial una reconstrucción con su porción larga del bíceps no puedo decirte porque no tengo experiencia solo lo he hecho una vez y lo hice por casualidad hay ese autor el que ha descrito la técnica y nosotros ha sido una satisfacción coincidir en la técnica y yo pienso que puede tener su utilidad pero no puedo decirte más José Esteban Recalde pregunta ¿qué pasa si cuando entras a hacer un bancar encuentras que hay un labro muy insuficiente? si la que hablábamos del tejido es mala esto hola Ricardo ¿has dicho? no Esteban Recalde ah perdón Esteban hola Esteban bueno lamentablemente esto nos pasa más de una vez y es cuando por eso es importante muy importante la resonancia y el estudio del labro la resonancia se puede valorar si un buen radiólogo está acostumbrado a hacer valoraciones puede hacer una buena valoración y yo sí que te recomiendo cuando haga la resonancia que te fijes muy bien en el labro para que no te pase esto pues mira me ha pasado más de una vez y lo que hago es que te encuentras un labro hipoplásico y si tienes un labro hipoplásico no puedes hacer nada más que aplicar la cápsula me acuerdo que esto ya te digo me ha pasado cuando has operado ya muchos hombros te ha pasado absolutamente de todo y de todas las desgracias entonces ahí lo que hago es aprovechar lo que tengo ¿qué es lo que tengo? la cápsula y me acuerdo una vez que no tenía ni cápsula no tenía labro un labro hipoplásico era un argentino que le habían operado al otro hombro en Argentina y se había quedado de puta madre y viene aquí bueno estaba aquí en España y lo tengo que operar yo del otro del derecho y entonces cuando entro claro lo tenía que dejar bien porque para él lo que le habían hecho en Argentina era leche cuando entré casi entro me pongo a llorar y me pongo a llorar porque me encontré un labro hipoplásico o aplásico con una calidad de la cápsula que no me permitía hacer ningún tipo de retensado ni de nada cuando daba el punto se desgarraba todo dije joder este ahora cuando se despierte me va a decir que en Argentina operar mejor y bien y puede ser y en este caso por ejemplo recurrí a algo que no lo recomiendo de forma habitual pero que también Burhan lo describió y fue dije aquí ¿qué es lo que tengo delante? el su escapular y con un par como hice con la porción larga del bíceps le dije voy puse un punto en la glena y hice un retensado con la parte superior del su escapular la verdad es que esto se han descrito está descrito los italianos también lo hacen no es una técnica que se pueda recomendar de forma habitual pero la verdad es que no se quejó de la cirugía del español y por tanto yo me quedé tranquilo y no tuvo grandes pérdidas de rotaciones a veces tiene que recurrir a los recursos que tienes en ese momento aparte de Enrique Gastaldi que te felicita y no pregunta nada en especial Francisco Spice y pregunta ¿cuándo usas anclajes todo sutura? bueno ahora habitualmente ya estoy empleando todo sutura pero esto tampoco quiere decir que sea mirar el empleo de ciertas cosas yo también ya cuando uno va cumpliendo a cierta edad pues te ves te das cuenta que son cosas de moda que luego vuelven atrás todo sutura por el tamaño es mucho más pequeño tengo que hacer un agujero más pequeño puedo poner si es necesario más implantes y ahora lo estoy empleando el todo sutura me da mucha seguridad también es verdad que se han descrito osteolisis con el todo sutura y que se han aflojado no he tenido problemas especiales y yo ahora en general siempre para inestabilidad es todo sutura bueno pues no hay más preguntas son las 8 y 4 Toni supongo que que has de subirte al caballo sí bueno son las 8 la verdad es que me sabía ya mal decir nada porque ha estado muy bien las preguntas las respuestas la pasión que le pone Eduardo y sí decirte Eduardo que qué oportunidad estaba pensando yo cuando tú estabas haciendo eso qué oportunidad que dejamos colgada en la red en youtube para todos nuestros residentes y la gente que hace autoscopia de honglo para estudiárselo para revisarlo para repasarla en el gimnasio donde ellos quieran a precio cero y lo tienes todo si no sabíamos el Alpsa el Hagel si no sabíamos nada de eso y ha estado muy bien ha estado muy bien yo te felicito Eduardo como era de esperar y bueno sí ahora despedirnos decirte también hemos tenido casi más de 100 oyentes o visitantes en territorio COT lo que el tema es de muchísimo interés está colgada en youtube para revisarla para verla una vez para verla 100 veces porque de verdad que hay mucho que aprender de las muchas cosas que Eduardo nos ha contado bien deciros adiós daros las gracias José Miguel muchísimas gracias por estar ahí a la mínima que os llamo estáis muchas gracias no será la última vez si conseguimos entre todos mantener esto y bien nos vemos tan lejos como el viernes el viernes vamos a cambiar de artroscopia cambiamos de articulación nos vamos a la rodilla y nos van a enseñar el doctor Vicente León que trabaja en la reixaca en Murcia él nos hablará de qué es o cómo debe ser la protesta de rodilla en 2020 y nos hablará de la alineación y la instrumentación el viernes a las 7 nos vemos quien quiera y bienvenidos a todos y muchas gracias por estar José Miguel y Eduardo adiós y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias